Hola ratas, ratones, hola drogas, que soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Waka Rumble Y en el vídeo de hoy vamos a ver un mazo con el cual completará al 100% la mazmorra de la semana La de la facción de las bestias, exactamente con el Murloc, el Ojo Sombrío Ya sabemos cuál es, la mazmorra de la masacre, ya vimos el día anterior esta misma mazmorra como completará al 100% con Hogger Y ahora vamos a ver un mazo con Ojo Sombrío Obviamente con Ojo Sombrío vamos a llevar el talento de Maratón de Murlocs Que es la habilidad de líder, que es durante 5 segundos cualquier unidad de oro gastada va a ser traducida en una tropita de Murlocs Que va a generar el líder desde nuestra base, pues con este talento va a darnos 5 segundos más Después como tanques principales vamos a llevar el Lobo, que va a ser principal sobre todo por el talento que le ponemos Líder de la manada, que cualquier bestia que esté cercana al Lobo hace un 30% de daño extra Pues esto sumando a toda la cantidad de Murlocs que vamos a generar es una salvajada Después como segundo tanque secundario vamos a llevar el Havaspin, sobre todo para ese último nivel Para distraer al Chaman mientras hacemos full focus con ejecutar con la piloto Y vamos, encima tenemos el talento de Ráfaga de Zartas que envenena a todo lo que esté a su alrededor Después como otro segundo tanque terrestre para hacer sobre todo protección a la piromántica Y a todos los murros que van a venir detrás de él, tenemos al Brutonol con el talento de pellejo grueso Y como ya he comentado la piromántica, unidad principal terrestre de DPS que vamos a llevar el talento de pyro explosión Que es daño triple Después para terminar este mazo tenemos el hechizo de ejecutar Que va a ser sobre todo clave en este primer nivel Que ya sabemos que cuando baja por debajo del 70% de vida las unidades enemicas se golpean entre sí Así que va a venir increíblemente bien Y sobre todo para el boss final, para matar al Chaman que se cura Uno, no lo he dicho, pero el talento va a ser obviamente el desanguinario Que aplica ancha de sangre a todos los aliados cercanos Y por último no puede faltar la tropa estrella, una de las mejores unidades del juego Piloto de seguro con invisible anómica cae En invisible, obviamente Y el primer hit que sale del invisible es daño doble Así que, visto el mazo, vamos a la mazmorra Ahí estamos con el ojos sombrío, nivel 23 Yo ya tengo full oro, me va a dar moneditas A ver Tus mininis provocan al desplegarlas No me interesa En cada uno de los textos del cuartel se generan huevos de cría Esta fue la reliquia nerfeada Ostras, que reliquias más malas Robo de vida No se curan tanto, no me merece la pena La verdad No se curan tanto Prefiero este, la verdad Aunque esté nerfeado Es generar tropas gratis Así que vamos con este talento Ya estamos aquí, primer nivel Al lío, a ver qué tropas nos da en mano Pues espérate No me caliento, eh Que se golpeen Ahí el murro se va a la verga Puedo poner aquí una piloto Mientras me tanquea el bruto Y ya tiro la primera torre Con esto puedo hacer counter a... Ay, que no lo tengo ni invisible Bueno, me lo hago counter y ya estará Un golpe más Vale, perfecto Al menos se me construye ya la torre Y vamos cargando el exir No tenemos ningún tipo de prisa A ver si también se abre el cofre de la derecha Y ya en un solo pull Yo creo que ya no lo pasamos Yo creo, eh Esto aquí Para distraer Salen más mudlocks Perfecto Mira, aquí Yo pongo una ejecutar Y que se peguen entre ellos Y bastante va sencillito todo Vale, perfecto Por aquí una piloto Y nos llevamos Matamos a la cazadora Uy, espérate que me lo ha capturado eso Eh, rápido a ver si me da tiempo No me dará tiempo, ¿verdad? A construir esa torre Otra vez Uy, que ya casi está hecho Mira, otra piromántica Que se golpea entre ellos Aquí un ejecutar Me vendría de perlas Que se golpea el cazador con el boss Y de hecho el cazador me lo hace El hechizo de ejecutar es clave en este nivel Terrusia prácticamente el nivel entero Vale Ya tenemos la recompensa 230 de energía de arco Y a ver, segunda reliquia Tus minis a distancia infligen daño con cada Uy, ese me interesa Me interesa muchísimo Afectará a las minis generadas Normalmente no afectan Estas reliquias a las tropas Que generas por habilidades de líder O cosas así O por otras reliquias Pero estaría tan bien La siguiente mini de las bestias Que jugues tras despegar tu líder Costará uno menos El lobo Uy, esto no está tan mal Es que Claro, es que este estaría muy bien Pero creo que no me afecta No me afecta En verdad no me interesa que valga uno menos Si vale uno menos Me genera un murloc menos Vamos a por el primero Aunque creo que no afecta A los A los visitos que genero Pero claro, es que me interesa El mazo El coste que tiene Generar menos murlocs La verdad es que La rotación la tengo bastante bien No es preciso que sea más barato Es de coste 3 Así que creo que va bastante bien así Vale A ver como se nos da Esto ahora mismo Uy, me va a matar a esto, ¿verdad? ¿Me mata el murloc jefe? Uy, bien Uy, me van a matar al murloc, ¿no? Ay, me lo mato Uy, hay que girar, hay que girar Vale Un ejecutar ahora Cuando pueda Ya está Tiramos torre Ponemos desde atrás Espera, ese cazador va a izquierda o a derecha Va a derecha ¿Dónde va? A ver ¿Va a izquierda? Joder, aclárate Vale, perfecto Ponemos ahora Cuando golpee Ahí está Perfecto Y ahora podemos hacer Full push Hacia la derecha Hay que ser muy rápido, claro Esto por aquí, esto por aquí Vale, perfecto No me afecta eso Esto por aquí Vale, bien Buena Y ahora cuando estoy a punto de golpearle Pongo esto aquí Pongo piloto aquí Y si pongo una ansia sangre a ver si puedo Golpeando a todos De hecho no ha hecho ni falta Ya estaría Vale, nivel facilito Abre el tercero Que sobre papel El tercero Creo que pinta bien con el ejecutar Con tropas de desplazamiento libre La piloto El java spin Y tenemos tropas que Pueden llegar a tanquear Para Darnos la opción De capturar los bosses laterales Pillamos recompensa Y a ver Este es de las mejores reliquias Que hay en el juego De las mejores Tus minis Cuesta 4 o 5 No me interesa Tus minis Con armadura Infligen daño venenoso Cuidado, eh Pero es que es demasiado buena esta Mi torre de prospector Es oro gratis Así que al lío Vale, ya estamos aquí En el último nivel El boss final de la mazmorra Y a ver Objetivo El chorraz El observador Va a pillar la del atún Colega Así que al lío En rotación que tenemos Me gusta esto Me gusta, me gusta, me gusta Esto por aquí Esto por aquí Y cuando salga esto de aquí A ver Rabia que golpea Ese daño triple ahí Uy F en verdad Muy mal Han rotado muy mal Han rotado muy mal Las tropas Estamos obligados a poner Esto aquí ahora mismo Ahora Vale, bien Esto aquí Hemos defendido más o menos bien Capturamos el de la derecha De hecho podemos No, mira, no hace falta Genial Y ahora ya Full centro Vamos a distraer con un java spin aquí Y cuando podamos Y cuando podamos Espérate a ver Vamos Rebatando aquí Y aquí ya hacemos Desde aquí atrás Esto aquí Esto aquí Y de hecho Y de hecho un ejecutar más Y ya lo tendríamos Perfecto Hemos matado al De refilón Al chamán A ver si volvemos Vuelve a capturar este boss Y a todo lo que le hemos mandado Ejecutar Y con ansia de sangre Madre mía Vaya destrozo Vaya destrozo Y ya estaría Nivel facilito La verdad Con este mazo Te roseas Hasta el máximo Hasta que obviamente Si el nivel te saca Cinco niveles Por un muy buen mazo Que sea No te lo vas a pasar Pero si estás en un nivel parejo Que estás como Mismo nivel O dos, tres niveles Por debajo Con este mazo Te lo pasas de una Cogemos recompensa 150 moneditas de oro Que siempre vienen bien Aumentamos en uno El nivel de mazmorra Nivel 24 Y dejo esto de fondo Mientras me voy despidiendo El mazo Así que nada Si habéis llegado a esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita, like, comentario Y recuerdo Que estoy en directo Todos los días Bueno, de lunes a viernes Mejor dicho Tanto aquí en Youtube Como en Twitch Y también te digo Que en la descripción del vídeo Dejo el link De la comunidad hispana Que somos más de mil y pico personas Pero es que siempre falta El más importante Y ese Eres tú Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós